Muy buenas tardes a todos. Iniciamos este debate de candidatos y candidatas para rectorado, vicerectorado y representantes de los estamentos para integrar el Consejo Superior de nuestra universidad. Pasamos a comentar brevemente la dinámica que tendrá este evento, el cual se organiza en cuatro ciclos de exposición. Recordemos que tanto el orden de exposición como el orden de las interacciones entre candidatos y candidatas, fue sorteado ante escribana pública y con la presencia de apoderados de las listas participantes. El primer ciclo es la apertura donde cada candidata a rectora dispondrá de tres minutos para presentar el espacio político y la plataforma electoral en general. Luego vendrán las rondas de desarrollo de los ejes temáticos, en el caso de las candidatas para rectorado, debatirán sobre los ejes propuestas de gestión para la excelencia académica y la vinculación con la comunidad. Mientras que los candidatos y las candidatas para vicerectorado harán lo propio sobre los ejes temáticos, estructura organizacional y procesos administrativos y administración de funlar. En esas rondas cada participante podrá exponer sus propuestas durante dos minutos, luego otro candidato o candidata durante 30 segundos le podrá hacer una pregunta y contará con un minuto 30 segundos para responder. El tercer ciclo es la oportunidad de escuchar a representantes de los estamentos que se postulan para integrar el Consejo Superior de la UNLAR. Cada lista podrá presentar su propuesta para el estamento docente, estudiante, graduado y no docente. El último ciclo es de cierre. Cada candidato y candidata podrá argumentar durante un minuto y 30 segundos las razones para que la comunidad universitaria le otorgue su voto. Para su eficaz desarrollo, de este debate el reglamento establece los siguientes artículos de orden. Las y los participantes deberán respetar y cumplir con los tiempos de uso de la palabra. Una vez cumplido el plazo asignado, el micrófono se cerrará. Los y las participantes no podrán interrumpir a otros oradores mientras hacen uso de su tiempo. Esto será sancionado con hasta un minuto de tiempo restado de la siguiente ronda. No están permitidas acusaciones personales o descalificaciones a ningún candidato ni candidata. Se podrá sancionar con pérdida de hasta 30 segundos en la siguiente ronda el participante que incumpla este precepto. Para brindar orden, neutralidad y transparencia, candidatos y asistentes deberán mantener apagados los celulares. No está permitido aplaudir, silbar o abuchear durante el debate. En caso contrario, se solicitará a quienes infringan este artículo que se retiren de la sala. Los aplausos, por favor, no durante el debate. Esperemos a que cerremos esta jornada con el anuncio nuestro como moderadores y así sí podremos entre todos aplaudir y celebrar el fin de esta jornada histórica. No se permite el uso o exhibición de propaganda política de ningún tipo durante el debate. Como organización, queremos destacar que la ULAR es el único espacio a nivel provincial que tiene institucionalizada esta instancia de debate preelectoral. Esto nos deja muy bien posicionados en cuanto a trabajar por la calidad institucional. Cada una de las listas, al decidir participar de este ciclo de debates, fortaleció con esa decisión la calidad institucional. Hoy, al finalizar este debate, habrán pasado por este escenario en las dos jornadas de miércoles y viernes, más de 90 candidatos y candidatas. Ellos nos hablan de participación, nos hablan de compromiso. También lo hace esta sala colmada que tenemos hoy y que estamos observando en este momento. Ahora nos toca a todos y a todas quienes estamos hoy presentes reafirmar este camino. Invitamos entonces a vivir esta jornada con respeto, con silencio, con escucha atenta, con tolerancia a la pluralidad y a la diversidad de ideas. Construyamos entre todos y todos una mejor democracia para nuestra universidad. Iniciamos formalmente entonces este debate y para ello vamos a invitar a las candidatas al rectorado a subir al escenario. Invitamos a subir al escenario a Natalia Álvarez Gómez, candidata a rectora por Movimiento por una Nueva Aular. Doctora Natalia Álvarez Gómez, candidata a rectora, es licenciada en Ciencia Política y abanderada de la Universidad Nacional de La Rioja, doctora en Ciencia Política y postdoctora en Ciencias Sociales por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Es directora de la carrera de la licenciatura en Ciencia Política, directora del Instituto de Análisis de Políticas Públicas y directora de la maestría en Administración Pública, pertenecientes al Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la UNLAR. Además, es miembro del Consejo Académico del Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas Regionales, realizado en red con las Universidades Nacionales de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja. Se desempeña como docente investigadora de grado y posgrado, evaluadora de becas sin proyectos de extensión de SPU. Expositora en congresos nacionales e internacionales, como el Mundial de la Political Science Association. Dirigiendo grupos de investigación, extensión y formación de recursos humanos. Es directora, además, de becas doctorales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, además de poseer becarios de grado del Consejo Interuniversitario Nacional. Cuenta con presentaciones en revistas científicas locales, nacionales e internacionales, autora del capítulo en el Manual de la Política Exterior Argentina. En 2024 se presentó y publicó su libro, una obra doctoral denominada El devenir de la hegemonía del peronismo en La Rioja, un análisis desde la vuelta de la democracia hasta el año 2000. Natalia Álvarez Gómez, Movimiento Nueva Unlar. A continuación, invitamos al escenario a Natacha Minué Belver, candidata a rectora por Universitarios Unidos. Natacha Minué Belver, candidata a rectora, licenciada en terapia ocupacional y doctora en ciencias de la salud y de la educación, título otorgado por la Universidad Nacional de La Rioja. Además, en la actualidad cursa la maestría en terapia ocupacional en la Universidad Nacional de Quilmes, certificada en dos idiomas, inglés y portugués. En el ámbito público fui directora del área de estadística durante 10 años, por lo que conoce la realidad de nuestra comunidad riojana. Actualmente es decana del Departamento Académico de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Rioja, cargo que desempeña desde 2021. Con más de 20 años de experiencia académica, es docente titular en teoría y metodología de la investigación, así como en ocupaciones terapéuticas. Docente de la Universidad Católica de Salta e investigadora categoría 4. Supervisó más de 300 trabajos de grado y dirigió numerosos proyectos de investigación centrados en el desarrollo de habilidades ocupacionales en la primera infancia. Ha sido consejera y conciliaria en órganos de gobierno colegiado de la UNLAR, fue dos veces directora de la carrera licenciatura en terapia ocupacional y jurado en concursos docentes, evaluadora de jornadas científicas y coordinadora de proyectos estadísticos en el área de salud pública, contribuyendo al censo único de efectores de salud y previamente coordinadora del programa de sistema integrado de estadísticas sociodemográficas del INDEC, entre otros espacios de gestión pública y privada. Además es tesorera de la FUNLAR, presidenta de varias comisiones universitarias y la primer decana no médica en integrar la comisión directiva del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina. Su trayectoria académica y profesional refleja un fuerte compromiso con la educación, la investigación y la gestión universitaria. Natacha Minue Belver, Universitarios Unidos. Muy bien, es el momento de recibir a Mercedes Cáceres, candidata rectora por gesto UNLAR. Mercedes Cáceres es candidata rectora licenciada en psicología, título otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, además especialista en docencia universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo. Diplomada en políticas públicas para el desarrollo local y regional por Conrad Adenauer, maestranda en la maestría en educación superior por la Universidad Nacional de La Rioja. Actualmente se desempeña como decana del departamento académico de ciencias humanas y de la educación. Coordinadora pro-témpore de la red de facultades de humanidades del norte grande, conciliaria por el estamento docente en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja, presidenta de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja, docente e investigadora, categoría 5. Docente titular de las cátedras, psicología de las carreras de licenciatura y profesorado en psicopedagogía, psicología de las regionales de la licenciatura en teología y religiones comparadas, psicología social de la carrera de medicina, grafo psicología de la carrera licenciatura en criminalística. Miembro vocal de la comisión directiva del Colegio de Psicólogos de La Rioja, además se desempeñó como secretaria académica del departamento académico de ciencias humanas y de la educación durante dos periodos, consejera por el estamento docente en el Consejo Departamental de Ciencias Humanas y de la Educación. Presidenta del Consejo de la Mujer y Presidenta del Consejo Provincial para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Mercedes Cáceres, gesto UNLAR. En esta primera ronda, cada participante presentará su plataforma política. Para ello contará con tres minutos. En primer término, expone Natalia Álvarez Gómez por nueva UNLAR. Su tiempo desde ahora. Buenas tardes, querida comunidad de la Universidad Nacional de La Rioja. Aquí estamos. Somos Nueva UNLAR. Y venimos a proponerles un proyecto académico. Un proyecto que implica un cambio. Un cambio a este caos administrativo, político, académico y por supuesto, también institucional, que atraviesa nuestra UNLAR. Administrativo en la demora, por ejemplo, de los títulos y en la no independencia del interior, aletargando la carga de las regularidades y, por ejemplo, las equivalencias. Político que a no más de un mes, sus más altas autoridades, hayan estado peleadas. Institucional, porque no es tan claro los objetivos, ni tampoco el liderazgo. Y claramente, si es así, es académico. Nosotros buscamos cambiar este caos a partir de un orden. Un orden que implica organización y transparencia. Un orden que vamos a construir en equipo. Un orden con un equipo unido. Nunca más esta UNLAR conocida por peleas jurídicas, políticas y mediáticas. Esta UNLAR se va a conocer por estar ordenada y se va a conocer por tener resultados, por tener éxitos, por tener nuestros estudiantes, docentes, no docentes y graduados en el nivel internacional. Y lo vamos a poder hacer porque conocemos esta universidad. Conozco esta universidad y la transito desde que tengo 17 años. Soy la primera egresada de la carrera de Ciencia Política, mejor promedio y abanderada. He sido como graduada una caminante de estos pasillos y lo soy como docente. Soy una hija de la educación pública y siento en la tristeza de mis compañeros docentes, en la desesperación de los estudiantes, en la persecución a mis compañeros no docentes, en la desorientación de los graduados, que tenemos un compromiso. Y ese compromiso es cambiar ese orden, ese caos existente, por un orden, por un orden con unidad, con paz, con lealtad al proyecto y con armonía para este proyecto nuestro, que es un proyecto de cambio, un proyecto de calidad académica para nuestra UNLAR. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el momento ahora de Universitarios Unidos y su candidata rectora, Natacha Minuet-Belber. Adelante, por favor. Buenas tardes a toda la comunidad universitaria y pública en general, que hoy nos acompaña presencialmente y mediante la virtualidad. Buenas tardes, profesoras. Representa un espacio unidos universitario, cuya construcción libre nos permite presentarnos con una propuesta viable, sostenible en el tiempo, basada en los valores de la unidad, la inclusión, el respeto a la norma, la verdad y la justicia. Nuestra gestión se basará en tres pilares fundamentales. La reconstrucción y garantía de la carrera docente y no docente en todos sus roles, poniendo un gran énfasis en la investigación para la producción y publicación de conocimientos útiles a la comunidad universitaria, riojana, argentina, creando y modificando normativas relacionadas a la carrera docente-investigador y fortaleciendo la conexión con organismos nacionales e internacionales. La recuperación del orden administrativo académico en la conformación de equipos de cátedra con la experticia y recursos necesarios a los nuevos paradigmas de formación, tanto del nivel medio como de la educación superior, que estén enmarcados en el aprovechamiento de la innovación tecnológica y la gran amplitud de opciones que puede ofrecer esta universidad respecto a la variedad de espacios de aprendizajes prácticos donde los escenarios formativos serán el contexto inmediato como así también la movilidad docente, estudiantil, no docente y de graduados como embajadores del AUNLAR, quienes serán receptores y transmisores de experiencias en pos del crecimiento institucional, retroalimentando a la institución que nos ofreció un futuro y el ascenso personal, familiar y comunitario en base al aporte que los argentinos realizamos a esta gran institución para el desarrollo de las currículas académicas actuales y sus imperiosas adecuaciones atadas al estatuto y las normas nacionales, la ley de educación superior, el estatuto universitario, como así también el reconocimiento de trayectos formativos que nos enfrentan a desafíos ya incorporados a partir de procesos aplicados para la acreditación de carreras logradas y otras en curso, cuyos resultados de valoración positivos deben empezar a ser la norma y no la excepción. La curricularización de la extensión, enmarcados en los objetivos de desarrollo sostenible, acompañando la presentación de proyectos académicos, la oferta desde programas de universidades populares. Cuento con el equipo, la formación, experiencia y decisión política de trazar el camino en los próximos tres años con este claro rumbo. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos ahora con Mercedes Cáceres por gesto un lar. Su tiempo desde ahora. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí estar aquí como candidata rectora por gesto un lar. gesto lleva el compromiso en el ADN. Sabemos que la universidad es más que aulas y oficinas. La universidad es el motor de cambio que puede transformar vidas. Si hay algo que ha impulsado la carrera, nuestra carrera docente, ha sido el compromiso social. Por eso, ahora venimos para hacer la diferencia. Queremos que la UNLAR deje de parchar los temas urgentes y empiece a construir la agenda futuro. Queremos un nuevo estilo de gestión en la UNLAR, que no dependa de la impronta de la autoridad de turno, sino que esté basado en un trabajo colectivo y estratégico con metas claras. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo siempre debió hacerse? Definiendo objetivos cortos, a mediano y largo plazo y definiendo agendas bien definidas y estratégicas. Nuestra plataforma se sustenta en 10 dimensiones que abarcan desde la academia, desde lo académico y la investigación, desde género y extensión. No venimos a ofrecerles soluciones mágicas, venimos con propuestas concretas que van a extender procesos de crecimiento continuo. Nuestra gestión promoverá el acceso universal a la educación y la equidad en todas las políticas, además de impulsar la carrera docente con formación continua. Queremos que la UNLAR no solo sea un referente provincial, sino también un referente nacional e internacional, y para lograrlo vamos a consolidar la capacidad investigativa y el desarrollo tecnológico de nuestra UNLAR. Hoy gesto se presenta como la opción para la UNLAR que se proyecta hacia el futuro con un verdadero compromiso por el tan postergado prestigio que necesitamos consolidar. Hoy la educación pública se siente atacada, pero si hay algo que gesto tenemos bien en claro es que nunca antes nos detuvo la adversidad y acá estamos firmes y fuertes en el peor de las condiciones, con 90 docentes proscriptos impugnados para inclinar la cancha. Y aún así estamos aquí, haciendo la diferencia, aquí y ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. En esta ronda las candidatas debatirán sobre propuestas de gestión para la excelencia académica. Recordamos que la dinámica consiste en exponer durante dos minutos, luego otra candidata le realizará una pregunta sobre ese eje para lo cual contará con 30 segundos. Finalmente, la primera candidata responderá a la pregunta en un plazo de un minuto y 30 segundos. Iniciamos con la exposición de Mercedes Cáceres por gesto UNLAR desde este momento. Hola. En gesto estamos convencidos que la excelencia académica no es solo un ideal, sino una meta concreta que podemos alcanzar con una educación inclusiva, accesible y de calidad. Queremos un UNLAR que forme a los mejores y para eso necesitamos un plan ambicioso. Formación continua para nuestros docentes, en colaboración con instituciones nacionales e internacionales para asegurar que siempre estén a la vanguardia. Vamos a implementar un seguimiento académico que detecte dificultades a tiempo para que ningún estudiante quede atrás. Queremos que todos tengan sus oportunidades y que el UNLAR sea un lugar donde las trayectorias educativas se completen y se celebren. El fortalecimiento de la carrera docente es central en nuestra propuesta. Los concursos y la implementación efectiva de la carrera son claves para construir el prestigio que necesitamos. También proponemos integrar los sistemas institucionales de aseguramiento de la calidad para que la evaluación y mejora continua sean parte de nuestra cultura. Y esto no es algo que se haga desde una oficina, sino con diálogos abiertos, sinceros, entre toda la comunidad. En gesto apostamos por una universidad que no solo se adapte a los cambios, sino que los lidere. El futuro del UNLAR comienza ahora y con gesto vamos a hacerlo realidad. Muchas gracias. Ahora es el momento de escuchar la pregunta de la candidata por Nueva UNLAR, Natalia Álvarez Gómez. Su tiempo. Querida Mercedes, después de tus años como secretaria académica y como decana, ¿qué innovaciones pretendés implementar para mejorar lo que preferimos llamar desde nuestro espacio calidad académica? Muchas gracias, candidata, por la pregunta. Ahí damos tiempo al contador. Muy bien, el turno para responder a Mercedes Cáceres. Creo que la innovación tiene que venir de la mano de la descentralización presupuestaria. Creo que esa es la mejora académica que nos merecemos todos como UNLAR, porque los grandes déficit, y lo pueden decir las autoridades actuales que están a la consideración, tienen que ver con nuestro manejo centralizado presupuestario. Sobre todo, aplicar lo que desde el departamento hicimos también. Cada carrera tiene que tener su presupuesto, defenderlo, sostenerlo y mantenerlo para que la calidad académica de la carrera se conserve a pesar de las vacancias. Muchas gracias. Continuamos ahora con Natacha Minué Belver, por Universitarios Unidos, expone desde ahora. La excelencia académica es factible en cuanto a la oportunidad, revisión y adecuación constante. En nuestra institución inicia el camino en el Colegio Preuniversitario General San Martín, y continúan todas las propuestas y espacios de formación que ofrece la universidad, en sus cinco departamentos académicos, sus cinco sedes, sus cuatro delegaciones, cuya acción será específica a cada característica y roles de cada claustro de esta casa de altos estudios, acompañando e incentivando a cada docente y no docente en las actividades de academia, de investigación y de extensión, que repercute en su propio justo crecimiento, como así también en formación de los próximos profesionales. entendiendo la formación del estudiante como un proceso con tiempos particulares y propios, con la tecnología como la gran aliada en el proceso de enseñanza, haciendo parte permanente a los graduados en la valoración de los frutos que esta casa de altos estudios y siendo nuestros estándares en la adecuación permanente, tal como los demandan las nuevas estrategias de evaluación de carrera para la acreditación de las mismas. Muchas gracias. Mercedes Cáceres, por gesto a un lar, le hará la pregunta correspondiente. Tiene 30 segundos. Sí. En el último informe de evaluación externa, la CONEAU recomienda, entre otras cosas, atender a la disparidad que existe entre la composición de cargos y los equipos de cátedra, entre las diversas carreras, departamentos, sedes. ¿De qué manera piensa que se puede responder a esta recomendación? ¿Y qué acciones concretas propone, siempre respetando el convenio colectivo de trabajo y también los derechos adquiridos de los docentes? Muchas gracias. Natacha Eminue Belver puede responder desde ahora. Adelante. El análisis crítico que nos permite la autoevaluación hace mirarnos puertas adentro, en cada una de las cátedras que conforman la oferta académica de las carreras. Pensarlo con una mirada en que todos los docentes somos parte de este staff de formación, nos permitirá también aplicar la norma respecto a la reubicación en cuanto a la necesidad académica. Pero es un proceso que debe ser dialogado y respetado con cada uno de los docentes, interviniendo los gremios como parte representantes de los mismos. Y llegando a acuerdos que nos van a permitir mejorar la distribución de los docentes, no solo en cuanto a la cantidad de estudiantes, sino también a la casuística y a las caracterizaciones de las materias. Ya que muchas de ellas, quizá con menos estudiantes, tienen gran cantidad de horas prácticas que requieren una supervisión más cercana de los docentes, y allí es donde debemos fortalecer. Pero siempre mediante el acuerdo entre las partes, porque los derechos hay que respetarlos. Muchas gracias. Seguimos con la exposición de Natalia Álvarez Gómez por Nueva Unlar. Sus dos minutos desde este momento. Nueva Unlar entiende a la calidad académica como multidimensional. Y en ese contexto entendemos que una de sus dimensiones es la docencia. Allí proponemos los concursos docentes, concursos que vengo pidiendo hace más de 10 años. Y también el orden de los puntos, puntos que son de las carreras. Nunca más el caos volviendo un expediente de no hay presupuesto, luego que un profesor se haya jubilado o ido. También otra dimensión es la investigación. Esta vez la investigación será estratégica. Los procesos, los tiempos serán celeros para aprobar estos proyectos. Una investigación pensada en el orden regional, nacional e internacional. Y asociada con la extensión. Por supuesto, esto también con el posgrado. El posgrado en sus dos dimensiones. Profesionalizante para nuestros graduados y académico para las carreras docentes. Y no podemos dejar de pensar en nuestras unidades pedagógico-productivas, hoy cerradas. Vamos a ponerlas en funcionamiento. Porque la calidad académica implica las prácticas. Y ninguna de estas dimensiones son compartimentos estancos. Son una relación, son un todo. Y con este proyecto académico lo vamos a lograr. Por eso ya hemos tenido gestiones en Coneau, donde está el corazón de la calidad académica. La acreditación. Un trabajo técnico, concienzudo y profundo. Que es el que les venimos a ofrecer a nuestra querida comunidad de la UNLAR. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le hará la pregunta a Natacha Minuebelberg. Natalia, ¿cómo encararás la gestión de excelencia académica ante la contradicción que genera tu posibilidad de ser rectora, sin respetar el artículo 54 de la Ley Nacional de Educación Superior, que establece como requisito ser docente concursado y poniendo en riesgo nuestra institución, según el artículo 30, inciso C? Muchas gracias. Responde desde este momento Natalia Álvarez Gómez. Querida Natacha, duele la falacia, las mentiras y sobre todo la desacreditación que muchos espacios al respecto hicieron sobre mi persona. Pero quiero decirles que eso me sirvió como una característica más para conducir esta UNLAR. Generó mi templanza. He pedido hace muchos años concursos y los que tienen concursos hace muchos, muchos años fueron esos concursos. No los actualizaron. Pero nosotros concursamos todos los días. Hoy me acaban de comunicar que ganamos en la Universidad de Oxford un libro que junto a Pablo Bulcourt y a otras universidades hemos creado, hemos propuesto para poder hablar de las políticas de nuestra Argentina. También concursamos en CONICET. Soy directora de un becario doctoral. Concurso todos los años sin y todos los años ganamos. Concursamos proyectos PICTO, hemos concursado un PERIT y hemos logrado un doctorado. Un doctorado en el que trabajo con voluntad y que se hace con voluntad, pero que a partir de nuestra gestión, querida Natacha, se va a hacer institucional. Vamos a generar las condiciones para que todos concursen como se debe, para que todos participen y para que todos logren sus proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin aplausos, por favor. Muy bien. Aquí nos vamos a ocupar del eje temático vinculación con la comunidad. En esta tercera ronda, inicia exponiendo la candidata de Universitarios Unidos, Natacha Minue Belver. Sus dos minutos a partir de ahora. Solicitamos, por favor, silencio a todos los participantes en la audiencia. Gracias. La vinculación con la comunidad es necesaria y es un deber para devolver a la comunidad lo que nos ofrece para hacer. La Universidad de Puertas Abiertas implica el incremento de convenios con instituciones del medio, de otras provincias y naciones. Ser puente para las conexiones necesarias que aporten a la academia y a la ciencia. Con capacidad y respuesta demostrada frente a la situación de pandemia que atravesamos del COVID y donde el AUNLAR puso su sello. Vincularnos desde todas las posibilidades que recuperemos con un plan de acción estratégico para aprovechar cada espacio de academia y producción. Colegio preuniversitario, parque deportivo, espacios recreativos, las opciones particulares y sello propio de cada una de las sedes y delegaciones. Las unidades de producción de recursos, tecnologías y servicio. Multimedia AUNLAR, OSUNLAR, FUNLAR. Aplicando una política académica transversal que permita las experiencias formativas de calidad y pertinencia. Con ofertas para la formación de oficios, seminarios, cursos, destinados a la comunidad en general, formando en pregrado, grado, como así también transformar la AUNLAR en el destino elegido para la formación continua de posgrado en calidad. La territorialidad entendida desde la construcción constante con la comunidad en las adecuaciones necesarias en la universidad, para dar respuestas a las situaciones, problemas que se nos presentan. Y en donde el co-gobierno es quien debe velar por la inclusión, igualdad y autonomía. Muchas gracias. Le pregunta ahora Mercedes Cáceres de Gesto AUNLAR. Hola. ¿Qué mecanismos concretos plantean para la evaluación y el seguimiento de las actividades y los proyectos de extensión universitaria con el fin de garantizar la implementación efectiva? Y sobre todo porque deberíamos vincular estos proyectos con áreas prioritarias que tiene que definir el Consejo Superior. Gracias. Responde Natacha, mi 9, Elber. Las actividades de extensión tienen que estar trazadas por lo que uno brinda en el aula y por la propuesta pedagógica presentada. En donde tenemos las áreas pedagógicas, los gabinetes de asesoramiento pedagógico, que deben mirar no solo la propuesta a nivel académico, sino la transversalidad de la extensión y la investigación. Desde ese lugar el seguimiento debe ser en el mismo sentido que lo hacemos en lo administrativo, pero también con un acompañamiento, una formación e incentivo al cuerpo docente en la aplicación de la extensión como área de práctica. De hecho, el reconocimiento de trayectos formativos tiende a mirar las necesidades en cuanto a la práctica en un porcentaje inferior a la presencialidad física. Allí es donde la extensión puede acreditar en la formación práctica en distintos terrenos y tendremos que generar en el Consejo Superior, como bien dijo usted, profesora, aquellos recursos de reconocimiento a este trayecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de exponer de Natalia Álvarez Gómez por Nueva Aular. Tiene sus dos minutos desde ahora. La vinculación con la comunidad es un objetivo principal de nuestra universidad y lo vamos a hacer en todas sus dimensiones, incluyendo al querido Colegio San Martín, como así también a las unidades pedagógico-productivas. Y la vamos a hacer con un concepto que además es hoy un campo de conocimiento, con el emprendedorismo. ¿Y por qué queremos hacerlo? Porque queremos generar competencias en nuestros estudiantes, en nuestros docentes, en nuestros no docentes y en nuestros graduados. Y llevar esas competencias para que cada uno y cada una pueda generar su propio emprendimiento. Vamos a trabajar con instituciones de la sociedad civil, con organismos gubernamentales y no gubernamentales. Vamos a trabajar con organismos internacionales, pero sobre todo vamos a trabajar con otras universidades de Argentina, de Latinoamérica y del mundo. Y ya estamos generando las conexiones para lograrlo. La vinculación con la comunidad va a ser a través del conocimiento. No es sólo conocer sobre las políticas públicas. Se trata de implementar el conocimiento que generamos a esas políticas públicas. Y aquí en la universidad tenemos el talento, el recurso humano necesario, necesario, el mejor de la provincia, diría el mejor de la región. Le falta orden en términos de organización. Eso, con este proyecto académico, con liderazgo, con equipo y con unión, lo vamos a lograr. Y la sociedad va a recibir de nuestra UNLAR lo que se merece a la altura de lo que nos merecemos. Muchas gracias. Muy bien, ahora es el momento de preguntar de Natacha Minovelberg, de Universitarios Unidos. Su tiempo. Profesora, la existencia del UNLAR está atravesada por la vinculación con la comunidad. Hace 53 años con el CUR, hace 11 años con la toma. ¿Cómo mantendrá la autonomía del UNLAR, habiendo generado compromisos externos para la universidad antes de su elección y siendo funcionaria de alto rango de este gobierno provincial? Muchas gracias. Ahora es el turno de responder de Natalia Álvarez Gómez. Su tiempo. Lamento las mentiras. ¿Qué es eso de generar vinculaciones externas? Silencio, por favor. ¿Qué es eso de generar vinculaciones externas? Me parece vergonzoso y ofensivo que usted me lo diga en este ámbito académico. Sin embargo, no se preocupe. Este proyecto es para todos. ¿Y saben qué? Con esos flyers mentirosos, con esos videos descontextualizados, no nos van a parar. La vinculación va a ser a través del conocimiento como siempre lo fue. Y voy a dejar bien parado, vamos a dejar el nombre del UNLAR sin bajezas, con altura, con academia, con concursos, con proyectos. Aquí está el cambio. Esta es la continuidad. Aquí está la diferencia. Muchas gracias. Silencio. Por favor, silencio. Silencio, por favor. En tercer lugar, escucharemos a Mercedes Cáceres por gesto UNLAR. Adelante, por favor. En gesto estamos convencidos de que la universidad no puede ser una institución aislada. La universidad tiene que ser un actor clave en el desarrollo social, cultural y económico de nuestra región. Ya lo ha demostrado que puede serlo. Pero queremos ir más allá, potenciando la producción de conocimiento científico, artístico y tecnológico, con una visión clara que todo lo que se haga aquí tenga impacto real en la comunidad. Por eso vamos a impulsar proyectos de extensión que no se queden en el papel y que sí transformen la realidad. Queremos que la investigación salga del ámbito académico y se convierta en soluciones para los problemas de la gente. Eso implica normativas claras, que cada sede y delegación trabaje de manera organizada y efectiva, asegurando que las actividades sean realmente útiles para su comunidad. Nos comprometemos a darle un seguimiento serio a los convenios con otras instituciones. No queremos firmas de papel para fotos. También creemos que fortalecer el vínculo con nuestros graduados, que son los mejores embajadores de la UNLAR. Queremos que vuelvan, participen y sigan creciendo con nosotros, involucrándose en investigación, extensión y docencia. Finalmente, apostamos a un multimedia UNLAR que sea un pilar en la difusión de contenidos de calidad, no solo para estudiantes, sino también para la comunidad. Queremos una universidad que comparta el conocimiento y la ponga al servicio del desarrollo regional. En gesto, creemos que la UNLAR abierta al mundo, pero con los pies en la rioja. Vamos a hacer la universidad que no solo forme profesionales, sino que transforme la red. Muchas gracias. Gracias. Le pregunta Natalia Álvarez Gómez por Nueva UNLAR. Profe Mercedes, ¿cómo piensa diseñar las estrategias para la vinculación con la comunidad a través de lo que producimos, que es el conocimiento? Responde Mercedes Cáceres. Sí. Aquí he venido enumerando algunas de las estrategias que tienen que ver con los proyectos de extensión, que es lo que los docentes más utilizamos como vinculación. También tenemos nuestros convenios. Y hay otro elemento también que tiene que ver con la escuela de lengua, con la escuela de robótica, con las unidades didácticas productivas. Las estrategias son particulares para cada uno de estos ítems que acabamos de plantear. Pero también tenemos, para vincularnos con la comunidad, las cátedras abiertas. Las cátedras abiertas que son lugar de producción de conocimiento y en esos casos lo hacemos junto con la comunidad. Por eso creemos que la vinculación la vamos a hacer con los organismos provinciales, nacionales, municipales, con todos. Porque la universidad tiene que poner a disposición su conocimiento y su saber para que la región se desarrolle. Creo que esto es una deuda pendiente de esta gestión y creo que nosotros, como desafío, tenemos que ponernos a controlar todos los convenios que se han firmado y que solo son muestras de papel para una foto. Muchas gracias. De este modo hemos culminado con la ronda de intercambios entre candidatas a rectora. Las invitamos a tomar asiento. Mientras tanto recordamos que se puede seguir la transmisión de este debate a través del canal de YouTube, de Multimedio Unlar y sus diferentes redes sociales. Nuevamente solicitamos la colaboración de todo el público presente. No se puede aplaudir durante el debate, no se puede silbar, no se puede abuchar. Hagamos entre todos que esta jornada tenga el respeto que se merece. Muchas gracias. Ahora el eje es la estructura organizacional y los procesos administrativos. Abrimos así la cuarta ronda que será protagonizada por los candidatos y las candidatas para vicerrectorado. Por ello, invitamos a subir al escenario a Alejandro Álvarez por Universitarios Unidos. Alejandro Álvarez, candidato a vicerrector, profesor titular concursado. Se inició en la docencia como ayudante de cátedra en el año 1990, para luego recorrer todos los cargos de la carrera docente universitaria. Ayudante de primera, JTP, adjunto, asociado y finalmente titular. Todos sus cargos actuales los ha adquirido por concurso público de antecedentes y oposición. Es magíster en dirección de empresas, ingeniero electroelectrónico, abogado y escribano. También cuenta con estudios de posgrado en docencia universitaria, diplomaturas en probática electrónica y forencia digital, entre diversos cursos y capacitaciones profesionales en diversas áreas. Ejerce sus profesiones de ingeniero, abogado, consultor y capacitador en temas financieros, incluyendo la publicación de libros y trabajos académicos en medios especializados. En el ámbito privado, ocupó diversos roles gerenciales en lo corporativo internacional por casi 20 años, con diferentes actividades en más de 20 países, integrando y liderando equipos en Europa, Asia, Estados Unidos y la TAM. En el ámbito de la gestión universitaria, ha desempeñado diversos roles como decano del Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, miembro de consejos departamentales y consultivos de diversas carreras de ingeniería y universidades, también director de trabajos finales y tesis de grado y maestrías, con diversos proyectos de extensión e investigación, siendo docente investigador categoría 4 de la Secretaría de Políticas Universitarias. También ha sido jurado de concursos docentes en múltiples casos y diferentes universidades. Ha tenido y tiene una activa participación en la vida política de nuestra universidad en las últimas décadas. Habla 3 idiomas y además es piloto aeronáutico. Alejandro Álvarez, Universitarios Unidos. A continuación invitamos a la candidata a vicerectora por gestionar Miriam Ascurra. Miriam Ascurra, candidata a vicerectora, licenciada en turismo, especializada también en docencia universitaria, tesista de la maestría en administración pública, actual decana del Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de nuestra Casa de Altos Estudios. Docente titular por concurso de títulos, antecedentes y oposición. Fue directora de la carrera, licenciatura en turismo, integró el consejo consultivo, dirigió proyectos de investigación en turismo e integró proyectos de investigación también en turismo y en economía social. Es directora de la diplomatura en ordenamiento ambiental del territorio desde las ciencias sociales. Es docente e investigadora categoría 4. Integró también el consejo superior de la Universidad Nacional de La Rioja como conciliaria por los estamentos docente y no docente y consejera docente del consejo departamental del Departamento de Ciencias Sociales. Integró la comisión asesora del nuevo plan de estudios de las carreras licenciatura en turismo, tecnicatura en guía de turismo y licenciatura en turismo ecológico. Se ha capacitado en procesos de evaluación y acreditación de carreras de grado y posgrado en CONEAU, curso de gestión universitaria, problemáticas y desafíos del sistema universitario argentino y gestión en educación superior, los IGED en contextos de emergencia, cómo utilizarlos para mejorar las respuestas educativas, UNESCO, entre otros. Integró jurado de concursos docentes en la UNCUYO, en la Universidad Nacional de Salta, en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional de La Rioja. Ha realizado publicaciones en revistas con referato, formó parte del Ente Cuyo Turismo y del Banco de Evaluadores de Proyectos de Extensión. Se ha desempeñado en cargos de gestión como secretaria administrativa del Departamento de Sociales, sedes a Imogasta y Chepes, secretaria de Asuntos Académicos y Unidad de Auditoría Interna, presidenta del Colegio de Profesionales en Turismo de La Rioja. Integrante del Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, Red FASE, integrante del Consejo de Decanos de Ciencias Económicas de Universidades, Consejo de Decanos de Derecho e integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, además de la Red Binacional de Turismo Sostenible, Argentina, Bolivia y México, y además es miembro del Parlamento Mundial de Educación. Mirian Ascurra, gesto UNLAR. Muy bien, es el turno ahora de subir al escenario de Luis Oviedo, candidato a vicerector por Nueva UNLAR. Luis Oscar Oviedo, candidato a vicerector, es ingeniero industrial, especialista en higiene y seguridad laboral. Dentro de sus antecedentes docentes se encuentra como jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Optimización y Control de la Carrera de Ingeniería Industrial desde el año 2008 hasta la actualidad. Docente adjunto en la Cátedra Instalaciones Industriales para Servicios de la Carrera de Ingeniería en Alimentos desde el año 2010 hasta la actualidad. Ambas en el Departamento de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de La Rioja. Docente adjunto en la Cátedra Tecnología Industrial y Organización Industrial de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica desde el año 2017 hasta la actualidad en el Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Docente en el Colegio Preuniversitario General San Martín en las materias Instrumentación y Control y Procesos Productivos en la modalidad Producción y Servicios durante el periodo 2008-2010. Dentro de su experiencia en la gestión universitaria se desempeñó como coordinador técnico en el área de gestión operativa hospitalaria del Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima. También es investigador categoría 5 del Instituto Tecnológico de Investigación y Desarrollo Industrial, Ingeniería Industrial desde 2008. Es responsable técnico del Laboratorio de Seguridad e Higiene Laboral, Ingeniería Industrial y Subsecretario de Graduados durante el periodo 2010 a 2012. Además fue Secretario General durante el periodo 2012-2013, Subsecretario de Tecnología en la Universidad Nacional de La Rioja en el año 2013, Director de la Carrera de Ingeniería Industrial de la UNLAR durante el periodo 2018-2022, desempeñándose actualmente como decano del Departamento de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo. Luis Oscar Oviedo, Movimiento Nueva UNLAR. Iniciaremos con la ronda de debate. El primer eje temático que abordarán será estructura organizacional y procesos administrativos. La dinámica es la misma que en las rondas anteriores. En el orden previamente sorteado, un candidato o candidata pondrá durante dos minutos su propuesta sobre este eje. Luego, otro candidato o candidata le hará una pregunta, para ello contará con 30 segundos. Finalmente, el primer candidato o candidata podrá responder en un minuto 30 segundos. Muy bien, en primer término, escucharemos la propuesta del candidato a vicerector por Universitarios Unidos, Alejandro Álvarez. Lo escuchamos desde este momento. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos, queridos colegas y amigos. Hace algunos días se anunció el Premio Nobel de Economía, justamente sobre el tema institucional. Llegaron a la conclusión de que las instituciones estables que promueven el Estado de Derecho y el respeto a sus ciudadanos explican en buena medida el mayor desarrollo y el éxito de algunos países con respecto a otros. Las universidades son instituciones de las más valoradas en nuestro país, pero después de la toma, algunos mezquinos intereses de esa vieja y mala política y su clientelismo académico nos han dejado en esta situación que hoy vivimos. El Estatuto del 17, símbolo de ese retroceso, que personalmente cuestioné en todas sus instancias es reconocido como uno de los más grandes problemas. Porque no es una letra muerta en un papel, sino que en cada trámite demorado, en cada proceso ineficiente, en la falta de respuesta ante órganos que no tienen quórum, y peor aún, en cada proceso electoral desde su implementación ha dejado miembros de esta comunidad fuera de la participación. Pero ya veis, como diría Joaquín B. González, ni amargados ni vencidos, hoy somos más fuertes, somos más optimistas y más idealistas. Así que después de 10 años, seguimos proponiendo una profunda reforma institucional, tanto en lo académico, administrativo y operativo, y además algo muy simple, cumplir con las normas. Comenzarán a escuchar palabras como verdad, orden, transparencia, legalidad, autonomía, eficiencia, meritocracia, pero también respeto, paz y armonía. Queremos una universidad donde todos veamos esta hermosa actividad en un marco de calidez, camaradería y, por qué no, felicidad. No vamos a hacer historia, porque queremos hacer futuro. Volvamos a ser grande a nuestra querida UNLAR. Gracias. Muchas gracias. La pregunta es de Luis Oviedo, de Nuevo AUNLAR. Tiene 30 segundos a partir de ahora. Estimado Alejandro, la pregunta se refiere a una de las funciones del Vice-Sector, que es la coordinación de los centros de investigación. La pregunta es, ¿con qué otras estructuras que pertenecen a nuestra universidad trabajarías para fortalecer en lo económico el aporte de dineros de empresas para que podamos nosotros desarrollar la investigación y la extensión? Muchas gracias. Responde Alejandro Álvarez. Gracias, querido Luis. Sí, sin duda, como proponemos, queremos hacer una reforma profunda en lo institucional, porque la verdad que nuestro sistema no está funcionando y como vos bien sabés y todos sabemos, hay muchos institutos que eran sellos de goma nada más y nunca funcionaron. Como bien decían otros candidatos, el parque tecnológico está prácticamente tenido y entendemos, cuando hablemos de funular después, seguramente vamos a ver cómo financiar mucho de lo que necesita nuestra universidad y cómo vincularnos para adquirir recursos, pero también cómo generar recursos para que nuestra funular brinde a nuestra universidad todo aquello que necesita. El desarrollo de los institutos no tiene que ser un mero invento ni nada que busque simplemente figurar, sino que tiene que ser real y ser un servicio a la comunidad para el desarrollo de nuestro país y el futuro de nuestra juventud. Y también para que todos nuestros estudiantes puedan llevar adelante prácticas de calidad para que le den esa excelencia académica que en mi mirada significa directamente la empleabilidad de cada uno de nuestros graduados, para que puedan realizar sus sueños y progresar en esa movilidad social ascendente que siempre fue orgullo de la Universidad Pública Argentina. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Miriam Ascurra por gestionar su tiempo de exposición. Ahora. Buenas noches a todos y a todas. La estructura orgánica y funcional de la institución es un instrumento de gestión que nos ayuda a definir con claridad cuáles son las funciones que tienen las diferentes áreas de la universidad. Sabemos que nos ayuda también al cumplimiento de nuestro plan estratégico y nos facilita también una coordinación institucional. Desde gesto UNLAR, es nuestro objetivo que esta universidad funcione cada vez mejor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y bueno, lo que vamos a hacer es pensar en una estructura orgánica funcional y sus procesos administrativos, cómo debiendo eliminar las redundancias, actualizar normativas, optimizando la gestión de recursos y asegurando una mejor coordinación entre las áreas. Tengamos en cuenta que nuestra estructura y manual de misiones y funciones es del año 2011. En el año 2017, nuestro estatuto fue modificado. O sea, que debemos que trabajar en actualizar esta estructura. La CONIAO ya lo dijo en su momento, en el año 2017, que nos tenemos que ocupar de dos cosas. Primero, revisar la organización de la gestión y distribución de atribuciones entre el rectorado, departamentos académicos y sedes regionales. Pero también, otro tema que subraya en particular, es trabajar en la elaboración de estrategias y procedimientos sistemáticos para la construcción de datos y análisis de datos, que son cuestiones inherentes e imprescindibles para el proceso de planificación y autoevaluación de nuestra universidad. Todo esto no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer con ustedes, porque somos todos partes de la comunidad universitaria. Así que los invitamos a participar, con nosotros vamos a trabajar y esperamos una nueva universidad, un nuevo organigrama con misiones y funciones de... Muchas gracias. Le hará la pregunta Alejandro Álvarez por Universitarios Unidos. Silencio, por favor. Miriam, como fuiste Presidenta de la Junta Electoral, sabés bien que siempre en todos los procesos se han impugnado compañeros sin participar a través de alguna trampita o alguna cosita del estatuto o del reglamento. También pasó en esta... Ahora te tocó a vos. Te pregunto si desde tu espacio asumen el compromiso de hacer las profundas reformas que venimos pregonando desde hace años para que de una vez por todas tengamos un estatuto del futuro y no uno del pasado. Gracias. Gracias. Vamos a dar ahí tiempo al contador. Ahora sí es el momento de responder de Miriam Ascur. Hola, hola. Ahí está. Bueno, sí. La verdad que sí, lo vinimos hablando en nuestro espacio. Una de las propuestas que nosotros tenemos de tantas es trabajar profundamente la modificación del estatuto. Estas cuestiones electorales, desde el 2014 que venimos con un nuevo reglamento electoral, se ha ido modificando y la verdad que tenemos que trabajar en eso. Para mí la Junta Electoral debería ser una Junta independiente y no identificarse con ninguna agrupación política. Tiene que ser una Junta Electoral que garantice un proceso electoral como debe ser. Así que a nosotros nos pasó ahora también la proscripción de 90 compañeros docentes, nuestros no docentes que tampoco pueden estar, pero la verdad que comparto con los compañeros, a nosotros esto no nos hace para atrás, no nos minimiza, al contrario, nos fortalece para poder salir adelante y luchar como corresponde en la cancha. Muchas gracias. Muchas gracias. Finaliza esta ronda la exposición de Luis Oviedo por Nuevo Aular. Sus dos minutos a partir de ahora. Muy buenas tardes para todos. Desde Nuevo Aular, lista naranja, venimos a trabajar en pos de dinamizar la estructura y los actos administrativos de nuestra universidad. Para ello, como bien lo expresó la candidata, el estatuto y las reglamentaciones vigentes hay un total desfasaje en lo que es el manual de procedimiento administrativo desde el año 2011 y el estatuto desde el año 2017. Nosotros vamos a trabajar en cada una de las áreas tratando de sumar aquellas que en ese desfasaje han quedado fuera de esta estructura. Por ejemplo, el hospital de veterinaria de Chamical. Por ejemplo, el laboratorio nuevo de Mecatrónica. Por ejemplo, las unidades hidrácticas productivas que se fueron creando en los últimos tiempos. También vamos a tratar de unificar aquellas ordenanzas o resoluciones que se han ido generando en el tiempo para tratar de paliar estas diferencias y llegar a hoy a una gestión, si se quiere, que ya lentiza todos los procesos que se vienen desarrollando. Para nosotros va a ser muy importante en este contexto económico, financiero, es caso de dinamizar, de tratar de establecer cursogramas de acción que dinamicen y saquen los cuellos de botella para que podamos hacer un uso eficiente de los recursos y poder rendirlos con transparencia ante las autoridades que así los requieran. Por último y nada menor, nuestra universidad no proscribe, señores. Nuestra universidad los tiene a todos contenidos. Estoy hablando de una autoproscripción donde dice, no es porque el angular se los haya impedido, ustedes no supieron armar, no aleguen a su favor su propia torpeza. Soy docente adjunto. Mis titulares me permitieron, me han dado la posibilidad de que yo hoy los represente como en todos los otros departamentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le hará la pregunta correspondiente Miriam Ascurra. Adelante. Luis, teniendo en cuenta la recomendación de Coneau en su informe del 2017, en donde insta a la universidad a alinear la estructura orgánica funcional, las normas y los procedimientos con el plan estratégico participativo, especialmente a través de una gestión presupuestaria eficiente. ¿Cómo propone usted implementar esta alineación sin descuidar los recursos financieros y sin descuidar...? Muchas gracias. Responde Luis Oviedo. Principalmente, querida Miriam, vamos a hacer una evaluación de ese plan estratégico participativo para saber cuál fue el grado de ejecución al día de hoy. Vamos a hacer un diagnóstico de cada una de esas áreas y cómo se fue implementando. También, en este acuerdo que tenemos que hacer entre todos los decanos y todas las sedes regionales, va a ser importante cómo podemos integrarnos para optimizar esos recursos. Creo que es necesario que objetivos comunes de los distintos departamentos se efectúen de una manera óptima. Por ejemplo, para dar desde el operativo, siempre hablamos de cuestiones estratégicas, pero descuidamos lo que es la parte táctica y operativa. En lo operativo, sería importante traccionar, por ejemplo, los sistemas, trabajar con los sistemas CIU, en lo que respecta, por ejemplo, el CIU Guaraní, el CIU Araucano y el CIU Coya, para que de alguna manera tengamos la trazabilidad de lo académico, lo estadístico y para ver también cuáles son aquellas nuevas estadísticas que tenemos que generar. Otra integración es a través del PILAGÁ, el de Aguita y el Querandí. El de presupuesto, el de compras y contrataciones y lo que es estructura edilicia. El otro, integración puede ser entre el sistema Mapuche y el CACAN. El Mapuche para sostener lo que es la dinámica de lo que es recursos humanos integrado con nuestro sistema que es el de gestión de los docentes en cada uno de los departamentos. Esa es nuestra propuesta. Muchas gracias, abrimos la quinta ronda donde los candidatos y la candidata debatirán sobre el eje Administración de la FUNLAR. En primer término, presentará su propuesta Luis Oviedo por Nueva UNLAR. Adelante, por favor. Nuestra querida fundación, que todas la hemos visto crecer, nos ha sostenido con becas, nos ha sostenido con trabajo, nos ha sostenido en lo didáctico, siempre era el eje o el motor o la ayuda de auxilio de nuestra universidad. Hoy por hoy se encuentra en una situación devastada por decisiones anteriores que no hacían a su verdadero funcionamiento. Vamos a recuperar esa fundación desde Nueva UNLAR, vamos a cambiar la situación actual. Pero para eso necesitamos recuperar, recuperar la gente, recuperar la confianza en los empleados de la FUNLAR. Esos empleados que los días 10 de cada mes me van a ver para decirme, ingeniero, hágame que me saquen el expediente para poder cobrar. Esa gente que se siente vapuleada y que cree que es una carga para toda la universidad. Esa gente que busca y cuida los recursos del colegio preuniversitario y lamentablemente se los destina para otra cosa. Vamos a recuperar la fundación y vamos a recuperar su gente. La universidad formaba parte de un triángulo virtuoso que era la OZUNLAR, la FUNLAR y la UNLAR. Hoy las dos cajas FUNLAR y OZUNLAR, una está fundida y la otra nutre a una campaña local. Eso también hay que decirlo. Por otra parte, vamos a trabajar en este círculo virtuoso en donde vamos a rescatar, por ejemplo, el hospital Escuela de Clínica. Ese hospital Escuela de Clínica, sí, es vicioso porque hace años que lo están usufrutando la OZUNLAR. Nosotros vamos a trabajar en un círculo virtuoso en donde el hospital va a ser el eje del desarrollo y crecimiento de nuestra fundación, la OZUNLAR, la FUNLAR y la UNLAR y todas aquellas empresas que se sumen como aliados estratégicos para poder sacarla del pozo en que se encuentra. No vamos a descuidar a ninguno de sus empleados. Los vamos a sostener como hace muchos años la fundación sostuvo a toda nuestra universidad. Nueva UNLAR lo va a hacer. Muchas gracias. Le pregunta Alejandro Álvarez de Universitarios Unidos. Adelante, por favor. Luis, bueno, sos actualmente autoridad de la FUNLAR y también sos decano del departamento de aplicadas, del que depende la carrera de veterinaria y en un espacio que acompaña a la actual decana de la Sede Chamical. Te pregunto en estos tres años de gestión que ha estado en FUNLAR y en el departamento, que han hecho por el hospital veterinario de Chamical, que está, la verdad, en un estado muy deteriorado y prácticamente no se puede utilizar, siendo fundamental para una carrera de tu departamento. Responde Luis Oviedo. Muy interesante la pregunta, teniendo en cuenta que este decano presidente de la Comisión de Presupuestos fue el que integró a todos los decanos de servicios regionales, integró a todas las delegaciones académicas, integró al Colegio San Martín para desarrollar una distribución presupuestaria acorde a las necesidades de cada una de esas áreas. Sin embargo, la ordenancia 151, que es la que rige este presupuesto, el único que tenemos aprobado por la reconducción de los demás, ha sido, digamos, con limitaciones, principalmente en lo que es el hospital, la escuela de veterinaria. Tampoco hemos tenido la relación de decir, tengo este presupuesto, cómo lo utilizo, no hemos tenido el apoyo de la gestión para que efectivamente el uso del sistema CIUPILAG, la delegación y especialmente el hospital, escuela de veterinaria, pueda haber hecho uso eficiente de esos resultados. Tuvimos que salir a buscar recursos afuera, principalmente el alimento para los animales. La fundación, que es el eje de donde nosotros deberíamos sostenerlo, no pudo articular las necesidades de esa delegación, de esa sede regional. Es por eso que nosotros vamos a cambiar esa realidad. El movimiento Nueva Unlar lo va a hacer, la lista naranja lo vamos a hacer, va a ser el motor del cambio. Vamos a cambiar la realidad de esta universidad que hoy nos duele y no vamos a dejar que nadie ni ninguna persona decida por todos. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Ahora escuchamos a la candidata de gesto Unlar, Miriam Ascurra, su exposición desde este momento. Bueno, la fundación de la Universidad Nacional de La Rioja nació en el año 1994. Es una fundación que para nosotros, los que venimos de hace tiempo transitando en esta universidad, la tenemos a nuestro corazón. Pero lamentablemente viene atravesando una situación financiera muy compleja, lo cual nos obliga a repensar muchas cosas. Estuvimos pensando en, comparto con Luis esto de los empleados, nuestros compañeros que trabajan en Funlar, le ponen el pecho día a día para sacar adelante esta fundación. A veces uno desde las unidades académicas es como que se queja de la burocracia que hay, que los trámites no salen, que cuando hay que pagar, por ejemplo, una cuota de algo, el dinero no está inmediatamente disponible. Ellos hacen lo que pueden. Yo creo que desde ahí nos pusimos a pensar qué hacemos con la Funlar. Y no es solo lo que recaudan por las producciones y lo que genera cada unidad académica, sino también tenemos que pensar en cuestiones que puedan ayudar a generar recursos propios. Para nosotros, los empleados de Funlar son nuestro mejor capital. Por eso con ellos mismos vamos a trabajar, con ellos mismos estamos hablando. Hay que volver a recuperar la confianza en esta fundación y trabajar todos juntos en mejorar los sistemas informáticos que tenemos. Los chicos me comentaban a mí que están capacitados en el sistema SIU Sanabirón y también en el SIU Pilagá, pero falta, algo falta. Y yo creo que nos tenemos que concentrar en eso porque la Funlar es parte de la universidad y son nuestro motor, son los que nos ayudan y nos acompañan en las actividades académicas, científicas y de extensión. Entonces la Funlar nos necesita como nosotros también necesitamos de ella. Así que bueno, estamos dispuestos a trabajar arduamente para que pueda salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le hace la pregunta Luis Oviedo por Nueva Unlar, su tiempo. Estimada Miriam, hemos compartido juntos en Funlar y en esta quiero darte la oportunidad en este minuto, como compañero que somos, que nos cuente del proyecto de la licenciatura en turismo y la relación con el albergue. Te lo mereces por todo lo que pasaste. Muchas gracias. Ahora sí, responde Miriam Ascurra, su tiempo. Bueno, en este tema que venimos conversando de cómo vamos a sacar adelante esta Funlar para que nuestros empleados pobres dejen de andar merodeando todos los meses para ver cómo les van a pagar y cuánto, nosotros desde la carrera de turismo se presentó en el comité de Funlar hace un tiempo el proyecto de generación de una hotelescuela para que el albergue de nuestra universidad se convierta en una hotelescuela. A partir de eso, también como está vinculado con la universidad, la Funlar se convertiría, el hotel escuela se convertiría en un centro de práctica. También trabajábamos en gesto Unlar en proponer la creación de la agencia de viajes a escuelas. La universidad tiene el parque automotor, tiene los recursos humanos como para poder hacerlo, así que ese es otro de los proyectos. Y también trabajar en vinculaciones con la comunidad para tratar de acercar a nuestra comunidad nuestras capacidades académicas, científicas y tecnológicas. La Funlar debe seguir adelante y nosotros tenemos muchas propuestas y te agradezco, Luis, lo del proyecto porque la verdad que era una muy buena idea y no se pudo dar. Esperemos que se pueda hacer porque ahí nuestros estudiantes van a, no solo de turismo, van a tener posibilidades de hacer sus prácticas, los estudiantes de contador, de administración, de la licenciatura y la tecnicatura en turismo. Es una vinculación que podemos dar también con el sector público de turismo para ofrecer un alojamiento alternativo que es lo que nos falta ahora en la provincia de La Roja. Muchas gracias. En tercer lugar, expondrá Alejandro Álvarez por Universitarios Unidos. Adelante, por favor. Bueno, nuestra Funlar, si vemos rápidamente una persona jurídica distinta de la UNLAR y si vemos su estatuto, básicamente tenía pocas funciones u objetivos muy importantes como asistir y cooperar a la UNLAR, recaudar fondos para la UNLAR y producir y comercializar todo aquello que la universidad pueda poner a disposición de la comunidad para manejar fondos como muchas fundaciones. Si vemos aquella placa que está ahí, van a ver que esta sala hermosa se ha construido con fondos de la Funlar como la sede de Catún y muchísimas otras cosas. Pero, fruto de lo que ya mencionamos, del ingreso de esta mala política a nuestra universidad, terminamos en esta situación preocupante ahora que no voy a seguir. Básicamente, la Funlar sin recursos no puede cumplir con sus objetivos. Así que, bueno, yo soy ingeniero, como habrán escuchado, trabajé 20 años como gerenciando empresas privadas y con un gran equipo de gente de Universitarios Unidos, ya estamos trabajando en cómo generar recursos de distintas maneras, cosa que ya sucedió. Por ejemplo, el hospital, acá lo veo al doctor Maidana, antes de la toma generaba recursos con todos los servicios que presta. El parque tecnológico, posgrado, cualquier posgrado en otras universidades es una fuente de recursos para las universidades. Eso para llevarle tranquilidad a todos los trabajadores. Hoy la Funlar no llega a su break-even, a su punto de equilibrio, apenas cubre sus gastos. Por eso, no hay que preocuparse en cómo bajar gastos, sino tenemos que volver a generar recursos para la Funlar para que pueda cumplir con sus objetivos. Por eso, claramente vamos a trabajar en poner de pie todas las unidades productivas, básicamente con un criterio no money, no play, priorizando aquello que monetice más rápido para poder reinvertir en Funlar y en las nuevas unidades productivas en aquellas que necesitan reinversión. Y con esto esperamos, sin ánimo de burla, pero creemos que claramente la Funlar tiene que decir en algunos pocos meses, ojalá en algunos años, como esa cantante, la Funlar no sufre, la Funlar factura. Muchas gracias. Le pregunta Miriam Ascurra de Gesto Unlar. Adelante. Estimado Alejandro, ¿sí? Ahora. Quería preguntar, porque días atrás escuchamos algunos dichos por su espacio en algún medio, y donde les preocupa el tema de estudiantes crónicos que son un costo para la universidad. ¿Usted cree que van a volver a los aranceles para los estudiantes? O daba desde Funlar. Responde Alejandro Álvarez. Jamás estuvo en mi boca en nuestro espacio ninguna mención de aranceles. De hecho, de nuevo, apego a las normas, concursos de docentes, el cumplimiento irrestricto a la norma. La ley de educación superior es clarísima y prohíbe cualquier tipo de arancelamiento. De hecho, desde otros espacios en los que participé, para todos los aranceles, presentamos un proyecto para que incluso el trámite de títulos sea gratuito para los estudiantes. Porque si no, estamos de nuevo violando las normas, como pasa por todos lados cuando no cumplimos con los concursos, no cumplimos con las convocatorias, ni las elecciones de interino de acuerdo a lo que se tiene que hacer. Por eso queremos a una universidad en orden. Y el orden significa cumplir con las normas. Especialmente en una universidad que tiene el honor de ser autónoma porque la patria nos dio la autonomía, que no es impunidad, es cumplir con las normas y esa autonomía está al servicio de la educación para que los hijos de todos nuestros compatriotas puedan tener el futuro que desean. Así que bajo ningún aspecto vamos a arancelar, nadie lo dijo y no se puede porque sería ilegal. Sí queremos poner en orden la universidad y hacer las profundas reformas necesarias que son evidentemente, y ya son un clamor, de todos los espacios lo han manifestado en sus distintas propuestas y me siento tranquilo como parte de un hermoso grupo que tiene la capacidad y tiene siglos de experiencia en años dentro de la universidad y en gestión para poder llevar adelante todas las reformas necesarias con la verdad, con la seriedad y con el amor a la UNLAR. Gracias. Muchas gracias. Finalizamos así los intercambios entre candidatos y candidatas al vicerrectorado. Invitamos a que tomen asiento al lado de sus compañeras de fórmula. Aprovechamos esta breve pausa para comentar que por unos minutos estuvo suspendida la transmisión del evento, ya está normalmente funcionando, así que invitamos a seguirla a través del canal de YouTube, de Multimedio UNLAR y sus diferentes redes sociales. Muy bien. A partir de ahora damos inicio a la ronda que tendrá como protagonistas a los y las representantes de los cuatro estamentos que conforman en el co-gobierno universitario, docentes, estudiantes, graduados y no docentes, que se postulan para integrar el Consejo Superior de nuestra universidad. Tendrán dos minutos de exposición. Comenzaremos escuchando las propuestas para el estamento docente. Se invita a subir al escenario a Víctor Maidana Parisi por Universitarios Unidos y a Nieves Llorente por Nueva UNLAR. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, escucharemos a Víctor Maidana Parisi por Universitarios Unidos. Su tiempo, por favor. Hola, buenas noches. La filosofía de la educación universitaria ha desbordado en nuestra época los diques que le imponían una respetable, aunque conservadora, tradición. La pedagogía universitaria entró hace años en fase de reelaboración, que está todavía en sus comienzos, donde debe enfocarse aquí el problema de la unidad y autonomía de esta ciencia del hombre, que tiene el derecho de entrar en el análisis de la época, que la sustenta y tener en cuenta la influencia que ejercen sobre ella las caudalosas transformaciones que vive nuestro mundo, el progreso científico-técnico, la expansión de la economía, los cambios sociales, entre otros. En este contexto surge la pregunta de qué modo se piensa en la pedagogía universitaria, en qué medidas responde la nueva educación a esta profunda necesidad de renovación. Surgen conceptos a debatir, por mencionar algunos, la actualización de todos los planes de estudios conforme a los estándares de calidad nacional e internacional. En cuanto a los alumnos, establecer un programa de orientación vacacional con llegada y enlace a nivel del secundario, estableciendo el encuentro de los jóvenes con nuestra institución. En sus carreras diseñar un sistema de control de trayectoria pedagógica que consiga el seguimiento, acompañamiento y detección de problemas que hacen posible la demora del cursado y también a veces la deserción estudiantil. En cuanto a los docentes, establecer mecanismos ágiles para asegurar la carrera docente, respetando el convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios. Promover la evaluación continua, el ingreso y promoción a través de concursos públicos y abiertos de títulos y antecedentes. Por eso, deben hacer en la UNAR una pedagogía de doble fundamentación que contempla el presente y también una mirada hacia el futuro. Muchas gracias. Ahora es el turno de Mercedes Cáceres, candidata a rectora por gesto un lar, quien expondrá su propuesta para el estamento docente. Cuenta con un minuto desde ahora. Hoy hablo en nombre de casi un centenar de docentes de Capital y del Interior que han quedado excluidos de la elección por el accionar irregular de la Junta Electoral. Y la verdad que escuché preocupada que un candidato esté defendiendo la Junta. La verdad que es lo que no pensaba escuchar. ¿Queremos una universidad donde los derechos se manipulen con mala fe o una que se reja por la institucionalidad y el apego a la ley? En gesto no aceptamos que los derechos de los estamentos docentes sean moneda de cambio de favores políticos. Son derechos académicos y políticos que debieran ser inquebrantables. En gesto nos comprometemos a proteger la carrera docente, equilibrar las cargas académicas, garantizar los concursos y también regularizar los cargos del colegio preuniversitario con respecto absoluto. Muchas gracias. En tercer lugar, escuchamos a la candidata por Nueva Aular, Nieves Llorente. Muy buenas tardes a toda la comunidad de nuestra querida institución. Vengo hoy en representación del estamento docente como integrante del movimiento de Nueva Aular. Una construcción amplia y con una gran pluralidad de voces que a pesar de esa diversidad mantienen todas una misma visión de la universidad que queremos. Queremos construir una cultura de la mejora continua en la calidad académica, lo cual solo es posible si contamos con procesos institucionales planificados y previsibles, que nos permitan potenciar el desarrollo de nuestras actividades docentes. Desde este lugar es que trabajaremos con el máximo compromiso para asegurar el cumplimiento de la carrera docente, considerando también las conformaciones y el fortalecimiento de los equipos de cátedra, para asegurar el cumplimiento de las actividades de formación de recursos humanos, de docencia, de investigación, de extensión y de vinculación. Todo ello con la asignación de los recursos necesarios. En este sentido, garantizaremos el respeto por la autonomía de los departamentos en cuanto al llamado de los concursos, tanto públicos como los procesos de selección de docentes interinos, para garantizar que nunca vuelvan a perderse puntos ni cargos de cargos consolidados ante una licencia o retiro. Trabajaremos también en la creación de un protocolo para la gestión de convenios, que nos permita aprovechar verdaderamente las oportunidades de movilidad, de internacionalización y de cooperación académica para la investigación y la extensión con otras instituciones. Y para todos aquellos que deseen iniciarse en el camino de la docencia, nos proponemos actualizar el régimen de adscripciones, una normativa que tiene hoy ya más de 20 años y que no contempla la realidad actual. Abogamos por un Consejo Superior comprometido, comprometido con la construcción de una nueva UNLAR, con los derechos de los cuatro estamentos y con los anhelos de nuestra comunidad universitaria. Este 29 de octubre los invitamos a acompañarnos y a votar a la lista nueva. Muchas gracias. Es el momento de escuchar las propuestas para el estamento estudiantil. Invitamos a los candidatos que ya pusieron a descender del escenario. Muchas gracias. Ahora sí, van a subir aquí Mariana Torres, de Universitarios Unidos, y Kimet Boneu, de Nueva UNLAR. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, expone Mariana Torres, de Universitarios Unidos. Adelante. Muy buenas noches. Quisiera aprovechar este momento y agradecer por el espacio que nos brindan para compartir nuestras propuestas. Como representante estudiantil del Consejo Superior, que es el máximo órgano de co-gobierno universitario, nuestro compromiso es claro. Trabajar por el bienestar estudiantil. En Universitarios Unidos sabemos lo que significa llevar adelante una carrera universitaria, especialmente cuando hay que equilibrar el estudio con el trabajo. Por eso, presentamos un conjunto de propuestas pensando para todos los estudiantes. Primero, defender un presupuesto universitario que sea realmente por y para el estudiante. Lucharemos por un presupuesto que priorice el comedor universitario, las becas y mejores condiciones edilicias, para estudiar en un entorno digno y accesible. También crear un protocolo de protección y contención para quienes sufran violencia por parte de los docentes, entendiendo que la salud mental es fundamental y queremos garantizar un un lugar segura y respetuosa para todos. Además, actualizar y hacer respetar el reglamento de alumnos. Como estudiantes, tenemos derechos y es hora de que sean reconocidos y cumplidos. Y por último, apoyar la extensión de planes de estudio, para evitar que los cambios en los planes de estudio perjudiquen a los estudiantes que están a punto de recibirse. Nadie debería ver sus sueños truncados por una gestión que no trabaja en pos de los estudiantes. Estas son algunas de todas nuestras propuestas. Este 29 de octubre elegí la lista celeste y blanca, porque es la lista que piensa en vos y que va a defender todos tus derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continúo ahora, Mercedes Cáceres de Gesto Unlar. Su tiempo. Hoy hablo también en nombre de los estudiantes que no pudieron estar aquí alzando sus voces como saben hacerlo. Este avasallamiento de sus derechos es una advertencia. No podemos permitir que intereses ajenos controlen nuestras decisiones y procesos electorales. Nuestra propuesta es clara. Queremos una universidad donde los estudiantes sean activos. Proponemos estrategias concretas, seguimiento de trayectorias, becas, apoyo pedagógico, espacios físicos y virtuales y prevención de la violencia y también de la salud mental. Una universidad que censure y excluya no es lo que queremos. Los estudiantes de Gesto piden tu voto para construir la Unlar donde su voz sea siempre protagonista. Sumate a ellos. Gracias. Muchas gracias. En tercer lugar, escuchamos a Quimet Boneu por Nuevo Unlar. Tiene dos minutos a partir de este momento. Adelante. Muy buenas tardes a todos los presentes. Como estudiante en estos tres últimos años nos hemos visto abandonados por parte de esta casa de altos estudios. Además, es muy importante reconocer que los pasillos y las aulas perdieron la mística y la esencia que hace la universidad. También, como Nuevo Unlar, queremos que esos pasillos se vuelvan a colmar de estudiantes. También, que todos esos espacios abandonados sean ocupados nuevamente. Es muy importante recordar que hoy en día el Departamento de Salud, como estudiante del Departamento de Salud, está pasando por una mala gestión a cargo de la decana, también candidata al rectorado, de la mano de Daniel Quiroga, Alicia Luna. Han destruido todo nuestro departamento y también entender de que pasaron por un caos administrativo y académico. Somos el futuro de la universidad. Como estudiantes debemos entender que nosotros vamos a generar un cambio. Debemos estar presentes y ser la voz activa de los espacios. Porque también debemos estar día a día pensando en cómo se maneja el presupuesto universitario y cómo se distribuyen cada una de las sedes y delegaciones de nuestra universidad. Además de que las prácticas pre-profesionales lleguen a todas las sedes y a todas las sedes y delegaciones porque si no, no tenemos excelencia académica. Este 29 de octubre contamos con el apoyo de todos los estudiantes porque sin eso no podemos cambiar nuestra universidad. Estoy convencido que con este proyecto encabezado por Natalia, Luis, los 10 decanos y todos mis compañeros que me acompañan en el Consejo Superior estamos más que preparados para generar un cambio y que la excelencia académica sea lo que priorice la UNLAR. Muchas gracias. Muchas gracias. Se recuerda que no se puede hacer acusaciones personales en ningún momento del debate. Silencio. 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 Aplicaremos lo que dice el reglamento, una quita de 30 segundos en la siguiente ronda para el espacio de Nueva UNLAR. Por favor, que esto se cumpla. Silencio. Que esto se cumpla, lo que venimos reiterando desde el principio. Colaboremos entre todos para poder tener este debate con la altura que corresponde. Entonces avanzamos con la siguiente ronda que corresponde al estamento graduados y graduadas. Llegó el momento de la presentación de propuestas para estamento y por lo tanto vamos a invitar a subir el escenario a Gabriel García, de Universitarios Unidos, a Carlos Alejandro Tejeda por gesto UNLAR y a Leandro Iván Sánchez por Nueva UNLAR. Bueno, muy bien, muchas gracias. En primer lugar, expone Gabriel García, de Universitarios Unidos. Adelante, por favor. Buenas noches, ¿cómo les va? Que en primera instancia quería remarcar que la mayoría de los graduados que se encuentran desconectados de la universidad, ya sea por falta de espacios de interacción o para ausencia política que fortalezcan este vínculo que debería ser de retroalimentación continua. Todos estos obstáculos hacen que la institución esté aislada de los temas cotidianos que enfrentamos como profesionales. Es por eso que la clave es empezar a construir una universidad que nos tenga en cuenta, que no proyecte solamente puertas adentro, sino también para el afuera. Por eso algunas de nuestras propuestas son la creación de un observatorio de graduados en donde se discutan temas de actualidad en cuanto a salud, economía, política, educación, y temas que impactan directamente en la vida cotidiana de nosotros, los profesionales graduados de la universidad. Aumentar el presupuesto para la revinculación del graduado con la institución a través de programas de capacitación, posgrado, maestrías, espacios de intercambio, buscando fortalecer el sentido de pertenencia y la colaboración entre la universidad y los graduados. Y por último, conectar la interacción entre los actores de la sociedad mediante programas que conecten a los graduados con la sociedad en general. Abrir la universidad a la gente y llegar con la universidad a los que creen que en algún momento no pueden transitarla. También quiero dejar en claro que somos un espacio que promueve el respeto y el cumplimiento irrestricto de la normativa vigente, especialmente la Ley de Educación Superior, el Estatuto Universitario, las leyes que reglamentan el acceso transparente y democrático a los cargos electivos de la universidad. Con estas propuestas buscamos construir una universidad más inclusiva y conectada para los graduados. Les pido el apoyo este 29 de octubre para que voten universitarios unidos. Y por último, quería decir, aguante una universidad pública, gratuita y de calidad. Muchas gracias. Continúa Carlos Tejeda por gesto UNLAR. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Durante todos estos días de debate hemos escuchado muchas propuestas para toda la universidad, pero también referenciadas al estamento de graduados. Y uno tiene la sensación de que todos sabemos lo que está mal, lo poco que esté bien o lo que se ha hecho bien, lo que falta por hacer y lo que se debe hacer. Todos sabemos que hay que poner en marcha los cursos de posgrado que están acreditados y que hoy no están funcionando, y que hay que elaborar nuevos cursos de formación para los estamentos docentes y graduados en ese nivel. También sabemos que hace falta un proceso de adscripción autogestionada con trayectos pedagógicos. Y también sabemos que hay que decirle basta a las adscripciones permanentes, sin reconocimiento y adonoren. Y que a todos esos compañeros graduados y graduadas que vienen haciendo adscripciones durante muchos años, hay que garantizarles la posibilidad de una participación real en los concursos docentes y también en la designación de cargos interinos. Hay un excelente programa que es la red de trabajo que ha sido creada por graduados y graduados de nuestra universidad. Se tiene que institucionalizar y poder implementarla también en las sedes del interior. Lo mismo también, tenemos participación en el co-gobierno universitario, pero las áreas que responden a nuestro estamento no tienen rango de secretaria. Necesitamos eso y que además estén apoyados por un consejo de graduados. Todo esto puede ser posible con el apoyo y el acompañamiento de una gestión responsable. Por eso estamos convencidos que Mercedes Cáceres y Miran Ascurra de Gestunlar tiene que ser la nueva conducción. Muchas gracias. Atención por favor aquí, sobre todo al expositor. En orden al reglamento y a la intervención anterior, se descuentan 30 segundos de su presentación. Entonces, en tercer lugar, escuchamos a Leandro Iván Sánchez por Nuevo Aunlar durante un minuto y 30 segundos. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes, soy Iván Sánchez, politólogo, becario del CONICET y la verdad voy a representar al estamento graduados. Un estamento ignorado, sin oportunidades y también frustrado, como mencionaban con el tema de las ascripciones. Esta universidad se ha basado en peleas sin sentidos y nosotros decimos basta, queremos una nueva Aunlar. Decimos basta a este modelo que nos expulsa. Vamos a trabajar con los graduados y graduadas, unidos como comunidad universitaria. Vamos a acompañarlos desde que inician la carrera profesional con vínculos laborales reales y no con una página de anuncios laborales. Vamos realmente a recuperar aquellos espacios abandonados para convertirlos en espacios de co-working para muchos graduados que no tienen o donde reunirse o donde trabajar. Vamos a luchar por una nueva Aunlar, donde las ascripciones valgan realmente en la carrera docente. Queremos una nueva Aunlar con internacionalización para los graduados en todo el mundo. Queremos Pogrados, investigación, una nueva Aunlar ordenada y seria. Por eso, este 29 de octubre elegí una nueva Aunlar. Este es el comienzo. Todo estará mejor. Así será. Gracias. Muchas gracias. En la última ronda de representantes de estamentos, conoceremos las propuestas para los y las no docentes. Invitamos a Hugo Abayay de Universitarios Unidos y a María Romina Troncoso por Nueva Aunlar. Muy bien, muchas gracias. Inicia las exposiciones Hugo Abayay de Universitarios Unidos. Lo escuchamos. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros no docentes, comunidad universitaria. Soy Hugo Abayay. Fui estudiante, graduado y ahora no docente de esta universidad. Tengo el honor de ser candidato al Consejo Superior por la lista celeste y blanca. Mi compromiso es con todos ustedes. Nuestra propuesta es clara. Queremos una universidad moderna, eficiente y justa. Proponemos trabajar en una reestructuración organizativa adaptada a los nuevos tiempos, que incluya la mejora de los espacios físicos, la adopción de tecnología, adecuación y actualización de sistemas para mejorar la gestión en todos sus niveles. Uno de los pilares fundamentales de nuestra plataforma es la defensa irrestricta de nuestro convenio colectivo de trabajo y de la norma en general. En el Consejo Superior, el estamento no docente siempre, pero siempre, ha garantizado el cuoron y la participación activa en sus comisiones. Lamentamos profundamente que en esta gestión muchos temas de vital importancia hayan quedado sin resolverse por la falta de cuoron, es una falta de respeto hacia la comunidad universitaria, porque para eso fueron elegidos en las elecciones pasadas. El órgano de gobierno es el Consejo Superior, la gestión actual es el Consejo Superior, cogobernado por los cuatro estamentos. Los no docentes garantizaremos la participación, el trabajo arduo, el estudio en comisiones, así como el cuoron en todas las asesiones del cuerpo, e instamos a los otros estamentos a que hagan lo mismo. Este 29 de octubre, cuando entremos al cuarto oscuro, por favor, tomemos conciencia y reflexionemos de qué universidad queremos. No permitamos que la universidad se transforme en una sede o una sucursal del gobierno provincial. Es por eso que les pido que me acompañen con su voto y con ello a la lista celeste y blanca, con Natacha, como futura rectora, como Alejandro, como vicerector, porque son docentes con... Muchas gracias. Seguimos con Miran Ascurra por gesto unlar, quien pondrá su propuesta para el estamento no docente, su tiempo. Bueno, hoy me toca representar a mis compañeros no docentes, yo también soy no docente, así que les hablo a todos desde el corazón, todos me conocen, saben cómo trabajo, los invito en este tiempo a trabajar juntos. Siempre he sido de las personas que consideran que el respeto al compañero es lo más importante, hay que valorar el trabajo de cada uno, respetar sus trayectorias, respetar sus perfiles, saber qué necesidades tienen. Sabemos que una relación con un compañero no docente no se construye en un mes, en tres meses. Yo vengo hace 28 años trabajando junto a ellos, recorro las oficinas y sé lo que sienten. Así que los invito este 29 de octubre a acompañarnos a nosotros porque vamos a trabajar todos juntos. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con María Romina Troncoso, de nuevo unlar. Cuenta con dos minutos a partir de ahora. Adelante. Buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Hoy vengo a reafirmar nuestro compromiso con la educación pública y la justicia social. Como trabajadores no docentes, somos la columna vertebral de esta institución, garantizando que las puertas de esta universidad estén abiertas para todos y todas. Muchas veces nuestra labor es invisible y no reconocida, pero sí fundamental para esta casa de altos estudios. decirles que vamos a velar por el respeto y reconocimiento exigiendo mejoras en nuestras condiciones laborales, capacitaciones y crecimiento profesional, participación activa en la toma de decisiones, respeto y aplicación de nuestro convenio colectivo de trabajo y todas aquellas necesidades urgentes que padecemos todos los días. Compañeros no docentes, no estamos solos en esta lucha. Juntos podemos lograr estos cambios para construir una universidad más justa y equitativa, que refleje los valores de justicia y solidaridad, para que las brechas que hoy nos dividen se transformen en bases sólidas de diálogo y reconciliación. Finalmente, reafirmar nuestro compromiso y apoyo a todas aquellas acciones y propuestas que sean beneficiosas para nuestro querido estamento y toda la universidad. Los invito a sumarse a este proyecto, al cambio, junto a la doctora Natalia Álvarez Gómez y el ingeniero Luis Oviedo, este 29 de octubre, votar lista naranja número 10, Nueva UNLAR. Muchas gracias. Con la culminación de esta ronda, entramos en la última etapa de este debate. Recordamos que se puede seguir la transmisión del debate a través del canal de YouTube de Multimedio UNLAR y sus diferentes redes sociales. Llega el momento final en el que cada participante tendrá la oportunidad de dirigirse a la comunidad universitaria y señalar por qué razones debería otorgarle su voto. Muy bien. En primer término, escucharemos el mensaje de los candidatos y las candidatas al vicerrectorado. Inicia el candidato a vicerrector por Universitarios Unidos, Alejandro Álvarez. Adelante, por favor. Bueno, sin dudas, no estamos previstos, pero no importa, acá hay que improvisar y acá estamos. La gestión nos va a poner en muchos desafíos y tenemos que estar preparados. Como espacio de Universitarios Unidos, estamos convencidos de que, como ya lo vimos, el cumplimiento de las normas es básico para cualquier institución pública. El no haber cumplido en estos últimos 10 años, especialmente con la reforma estatutaria y lo que vino después, con la no realización de concursos, por ese clientelismo académico que tanto daño nos hizo, nos ha dejado en esta situación. Por eso ahora hablamos de futuro. Y ya todos coincidimos en que hay que hacer una profunda reforma. Pero no una reforma hacia atrás, sino una reforma hacia adelante, para tener un modelo de universidad que sea referencia para otras, que sea construida, que sea instituida con todos sus miembros, que podamos realizar esa reforma, no como fue la anterior, escondidos en el cenit, sino a puertas abiertas y con los profundos debates que la patria nos demanda como universidades públicas. En épocas de una difícil coyuntura para el país, con un conflicto importante entre Nación y algunas universidades, pero con el compromiso de muchísima gente que quiere que cada peso que cada argentino pone para que nuestros hijos tengan la educación superior que se merecen, vaya a esa educación y no a ninguna caja política, ni a ninguna designación de amigos, parientes, ni nada por el estilo. Ese es nuestro compromiso, una universidad dentro de la ley. Gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de Miriam Ascurra por gesto un lar. Bueno, estimados miembros de la comunidad universitaria, los invito a reflexionar sobre la importancia que tiene el voto en este 29 de octubre que se nos aproxima. La universidad, así como todas las universidades del país, están atravesando momentos adversos, entonces necesita una gestión universitaria que dialogue, una gestión universitaria con trayectoria, que tenga capacidad de gestión, que sean personas honestas, nosotros constituimos un grupo de trabajo que quiere la universidad y queremos trabajar estos tres años próximos en una gestión eficiente. Queremos reformas que transformen la universidad en una institución inclusiva y de calidad. ¿Qué significa? Esto significa que vamos a atender las demandas de toda la comunidad universitaria, desde las sedes, el colegio preuniversitario, el hospital, las unidades académicas, etcétera. Entonces, nos acompañen a nosotros con el voto porque vamos a trabajar juntos en una gestión tranquila, serena, decimos basta a reacciones reactivas con soluciones próximas y los esperamos el 29 de octubre, contamos con su voto y les agradecemos la confianza porque de eso se trata, confianza. Gracias. Muchas gracias. A continuación, tomará la palabra Luis Oviedo por Nueva Unlar. Adelante, por favor. Somos la Nueva Unlar, somos el cambio, somos el orden, somos la gente que sufre y quiere esta universidad. Por eso el 29 de octubre, acompáñanos con tu voto a cada decano, a cada decano de sede regional, a cada delegado, para que todos, a los 338 candidatos que logramos poner en una lista completa, a los 338 candidatos que los van a defender y los van a representar, que van a estar representados a través del colegio preuniversitario General San Martín como primera propuesta. Nosotros no hemos improvisado, hemos planificado, planificamos hacia adelante. No venimos por 3 años, venimos por 10, 15 años. Una propuesta, la Nueva Unlar tiene que trascender a nuestros nombres y vamos a formar a la gente para que los más jóvenes, los chicos, los que hoy son estudiantes, nuestros próximos graduados, estén parados acá, tengan la capacidad para que esto se renueve constantemente, para que siempre seamos la Nueva Unlar, para que siempre estemos a la altura de las competencias a nivel nacional con las demás universidades. Sean orgullosos de nuestra universidad, sean orgullosos de la gente que los conduce y si tenemos defectos, ustedes nos van a corregir, porque son ustedes los que nos marcan la vida día a día. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Muchas gracias, candidato. Estamos entrando ya en la última ronda de este debate, ahora sí, es el momento en que las candidatas a rectora transmitirán su mensaje de cierre. Para ello contarán con 1 minuto 30 segundos de tiempo. Por favor, les pedimos reiteradamente silencio y que hagamos un esfuerzo en esta fase final de sostener el silencio hasta que todos los que estamos en la transmisión hayamos terminado nuestras alocuciones, tanto los presentadores y moderadores como el equipo de trabajo que está aquí. Muy bien, en primera instancia escuchamos a Mercedes Cáceres, la candidata a rectora por gesto unlar. Adelante, por favor. Hola. Hoy quiero hablarles desde el corazón como parte de esta comunidad universitaria que ha luchado incansablemente. Nos encontramos... Gracias. 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 El turno ahora de Natalia Álvarez Gómez por Nueva Unlar. Su tiempo desde ahora, por favor. Adelante. Nueva Unlar entiende que hay dos modelos, el de construir y el de destruir. Ambos implican tiempo. El nuestro está ocupado en construir. Por eso hay una lista completa de 312 cargos más 31 direcciones. Claramente hay dos modelos, el querer brillar apagando la luz de los otros, sacando del territorio a los otros, pero hay otro donde cuando los otros brillan, uno brilla más. Por eso el brillar para nosotros es que esta universidad deje de ser obstaculizadora, donde todos, todos los que están en otras listas y los que están con nosotros puedan desarrollar sus proyectos y saben de cómo trabajo, saben que el overall nos ponemos siempre. Lo sabe Gringo, con quien he trabajado en posgrado. Lo sabe Lorena, con quien también he trabajado. Lo saben muchos de aquí. Esto es el cambio. Un proyecto académico, un proyecto leal, un proyecto coherente, un proyecto que dice concursos y que los ha hecho como Miguel, como Luis. Luis, eso es un proyecto verdadero, el proyecto que dice la verdad. Por eso tienen que elegir y está muy bien que lo hagan con libertad. Háganlo con eso. Elijan entre la continuidad o el cambio. Muchas gracias. Silencio, 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 por favor. Silencio, por favor. Por favor, invitamos a los candidatos que aguarden ahí en sus lugares hasta que hagamos el cierre institucional de este evento, cómo corresponde y por qué es necesario también hacer un reconocimiento a todas las personas que lo hicieron posible en estas dos jornadas que fueron muy intensas. Gracias a todas las agrupaciones políticas que participaron de este ciclo mostrando sus propuestas. Gracias a la Junta Electoral y a las diferentes áreas de la universidad que brindaron su apoyo para la realización de las jornadas, como Secretaría de Relaciones Institucionales, Secretaría General y Escuela de Informática del Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Asimismo, queremos reconocer el equipo de Multimedio UNLAR que llevó adelante con gran profesionalismo esta transmisión. Finalmente, gracias a los estudiantes, a los graduados y a los docentes de las carreras organizadoras, licenciatura en Comunicación Social, licenciatura en Ciencia Política, que participaron y trabajaron arduamente con mucho profesionalismo y compromiso durante estas jornadas. Ahora sí. Invitamos a las fórmulas para el rectorado y vicerectorado. Bueno, la euforia sin duda que se vive aquí en la Sala Académica Oscar Quiroga Galíndez. Elecciones 2024, el debate acaba de finalizar con este corolario. El debate, la palabra de los candidatos a vicerector, de los candidatas a rectoras en nuestra Casa de Actos Estudios, Santo, y la euforia y la Sala Académica que realmente permaneció llena todo el debate, más de dos horas de debate. Más de dos horas donde pudimos escuchar a las tres candidatas.